Música Te di mi amor para querer que te acuerdes Soy del pollito y esa suerte te tocó Quiero que vayas a un dejar de nada hacia aquí Para que toques una sol que más te abrán Lo nombre que en el mundo no te me apagó Soy del pollito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a dejar de nada hacia aquí Para que toques una sol que más te abrán Lo nombre que en el mundo no te me apagó Soy del pollito y esa suerte te tocó Vamos a ir con el titán de la viva, el puente roto ¡Groceros, groseros! Música Música Música